¿Qué es la Fiscalía General? Voy a leerla con mucho respeto a la señora Fiscal y voy a responderle. Para los principales aspectos que servirán de fundamento a la conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela me invita a una reunión que se efectuará el 18 del presente mes y año a las 9 de la mañana en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores y que tendrá por objeto explicar las motivaciones, líneas programáticas y los métodos de elección directa, universal y secreta. Asimismo, me informa que como parte de los objetivos de la actividad está el recibir aportes, observaciones y recomendaciones. Es decir, Elías Agua le envía una misiva invitando a la Ciudadana Fiscal General de la República para conversar sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Presidente de la República. Al respecto, le pido extienda mi agradecimiento al Presidente de la República por la invitación realizada. Sin embargo, es para mí imperativo manifestarle las razones por las cuales he resuelto no participar en la referida actividad. Tal como señalé públicamente hace unos días en opinión de quien suscribe, la Constitución de 1999 es inmejorable. Además de ser el mayor legado del Presidente Hugo Chávez. Fue elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999. Esta Constitución surgió con el objeto de transformar el sistema político y apuntalar cambios ante lo que en su momento se percibió como el agotamiento del modelo político iniciado en 1958. Ese proceso constituyente contó con un amplio proceso de consultas y participación de variados sectores de la sociedad, algo inédito en la historia constitucional venezolana, lo que permitió que el proyecto de Constitución que en su momento le presentó para su consideración el Presidente Chávez fuera valorado conjuntamente con una gran cantidad de propuestas analizadas y debatidas por las 20 comisiones temáticas en que distribuyó su trabajo la Asamblea Nacional Constituyente. Casi todas las organizaciones políticas, sociales y económicas del país hicieron valer sus puntos de vista a la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa segunda página del comunicado de la Fiscal General de la República. Producto de ello fue la aprobación mediante referéndum del texto constitucional que constituye una de las más adelantadas del mundo en diversas materias, entre otras en derechos humanos, democracia y participación popular, asegurando entre otros el derecho a la vida, al trabajo, la cultura, la educación, la justicia social y la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Así las cosas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 347 de nuestra Constitución, el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente es, abro comillas, transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. En este sentido, en opinión de quien suscribe, la Fiscal General de la República, para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente, según la Fiscal, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución. Nueva. Dice la Fiscal. Lo expuesto en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo de representación indirecta que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comerciales del proceso de convocatoria. Debo reiterarle, por tanto, mi opinión en cuanto a que la propuesta de una Asamblea Nacional constituyente, lejos, opinión de la Fiscal General, de coayuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre, habida cuenta del riesgo y la desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante la eventual pérdida de las conquistas logradas con la Constitución de 1999. Pérdida. Aunado al tiempo y recursos humanos, aunado al tiempo y recursos humanos, que exigiría convocar de nuevo el poder constituyente. En atención a las consideraciones realizadas y con la convicción de su receptividad a los planteamientos formulados, quedo a su disposición para coayuvar en la búsqueda de mecanismos que nos permitan garantizar los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico en una patria libre, soberana e independiente donde priven la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Sin más a que se referencia, me despido de usted, menos sin antes reiterarle la voluntad de quien suscribe de contribuir a la consolidación de nuestro Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia. Firma atentamente Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República. Como sea que esta es la segunda oportunidad en que la señora Fiscal se manifiesta y se manifiesta de una manera que a muchos que nos hemos quedado callados, que más bien hemos estado instando a que la Fiscalía General, por ejemplo, en el caso del muchacho que quemaron hoy, se aboque. Yo quiero hacer varias consideraciones de esa carta con todo el respeto a la señora Fiscal Luisa Ortega Díaz. Primero, hice unas anotaciones que quiero leerlas y explicarlas. Primero, yo quiero primero que nada decirle a la... o sea, sacar de una duda que creo que... imagino que la señora Fiscal pasó por alto. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es para hacer una nueva Constitución. No... no es una nueva Constitución. Es ampliar y enriquecer la Constitución de 1999. Primero, ¿tienes el video 2, por favor? Video 2 del Comandante Chávez. ¿Tienes el video 2? Témelo a tiro. Primero, la Fiscalía General asume, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, la Fiscalía ha hecho dos pronunciamientos que son necesarios ya que tengan una respuesta. repito, con toda la responsabilidad y el respeto del mundo. Porque dicen por allí un viejo dicho, adagio, que al que está picado y culebra cuando bebe juco brinca. primero, la Fiscal General asume que la participación de los sectores y organizaciones sociales a través de las comisiones que se constituyeron en 1999 con los representantes territoriales que fueron electos exclusivamente a través de tarjetas partidistas es una participación más directa que la propuesta para que los sectores participen siendo electos sus representantes de forma directa con voto universal y secreto. Falso. En 1999 ocurrió así porque no había posibilidad material ni constitucional de desarrollarlo como hoy se propone. Yo quiero recordarle que incluso esa herramienta de consulta popular era más bien etérea pero el comandante Chávez supo explicarlo y pidió al Tribunal Supremo de Justicia de ese momento a la Corte Suprema de Justicia que interpretara un llamado del presidente de la República a consultarle al pueblo si se hacía una constituyente una asamblea nacional constituyente de hecho le cambiaron la pregunta pero la Corte Suprema de Justicia señora fiscal no se negó cambiaron la pregunta pero permitieron que el pueblo se expresara a través de un referéndum consultivo perdón y se fue luego a unas elecciones en donde solamente participaron los partidos políticos con sus tarjetas partidistas es hasta donde podíamos llegar en ese momento el recurso constitucional convocado por el comandante Chávez en el 99 y que le permitió consultarle al pueblo si se iba o no a una asamblea nacional constituyente el único sector que participó fue el sector político ya lo dije la convocatoria actual que dicho sea de paso señora fiscal usted olvida usted menciona el 347 pero olvida el artículo 348 no se quiero pensar que se le olvidó quiero pensar de verdad señora fiscal que se le olvidó el 348 usted habla del 347 claro la intención es que como en el 347 se dice que el pueblo es el que convoca una constituyente para cambiar la constitución o hacer una nueva usted quiso tener ese concepto en las manos y lanzarlo por cierto una carta que se hace pública la convocatoria actual a una asamblea nacional constituyente al contrario incluye a todos los sectores organizados del país no solamente partidos políticos imagínense ustedes cómo se amplía el margen de convocatoria y de participación de todos los sectores es una convocatoria de amplio margen que llega hasta las bases y convoca uno de los sueños del comandante Hugo Chávez el poder popular llama la atención señora fiscal y es contradictorio que haga esta aseveración cuando su elección la suya es de segundo grado a usted la elige la asamblea nacional los diputados electos en la asamblea nacional eso es una elección de segundo grado y más bien esta es una idea mía que la lanzo para esta constituyente en donde nosotros vamos a a participar todo el pueblo va a participar porque la constituyente va señora fiscal va con su opinión negativa y sin su opinión negativa la constituyente va pero que tal señora fiscal si supuesto como fiscal fuera de elección popular y que se admitiera revocatorio cuando el funcionario no está capacitado para ejercer sus funciones porque no está cumpliendo con su deber sería buena idea por cierto la fiscal general Luis Ortega Díaz asume nuevamente porque es segunda vez que lo hace segundo comunicado público y notorio que nuestra constitución es inmejorable por favor tenés el video del comandante si o no tú sabes que nuestra constitución ya va a cumplir ocho años ahora en diciembre ahora es una constitución maravillosa nació de un proceso constituyente legítimo plenamente legítimo ahora bien ha avanzado a tal velocidad y cada día con mayor profundidad el cambio revolucionario en Venezuela que luego nos topamos con algunas cosas que aquí quedaron que se van convirtiendo en freno a la misma revolución en freno si no freno hoy a todas luces freno en el corto plazo luego por eso para acoplarnos a la nueva etapa al nuevo periodo revolucionario es que se me ha ocurrido después de pensarlo mucho estudiarlo mucho oír muchas opiniones hacer esta propuesta de reforma constitucional en lo político para profundizar el poder popular introducirlo en la constitución no lo tenemos en la constitución y es el poder fundamental el poder popular para poder impulsar la revolución valga la redundancia es ahí algunos de los elementos que yo considero más importantes de la propuesta de reforma para acoplar la magna ley como decía el varón de Montesquieu a la naturaleza de las cosas al ritmo de los acontecimientos cuando nosotros estábamos nosotros hemos estado haciendo un trabajo lamentablemente lo hemos tenido que parar la dinámica de trabajo poco personal nosotros hemos tratado de atomizar el pensamiento del comandante Hugo Chávez porque el comandante Hugo Chávez no se interpreta de acuerdo a los intereses de nadie no el comandante Chávez dejó escrito y dejó sobre todo grabado en video muchísimos muchísimos temas que tienen que ver no solamente con la constitución sino con la revolución y el avance de ella leo un momento para la señora fiscal algunos elementos no es que es inmejorable no se puede mejorar la dinámica revolucionaria lo exige por eso la constituyente señora fiscal me temo que la fiscal general no recuerda obvia digamos que olvida que la propuesta de reforma presentada en 2007 por el comandante Chávez por cierto que se convierte en el primer revés que tuvo la revolución bolivariana por el ataque miserable sistemático y terrible a que fue sometido el pueblo venezolano por los medios de comunicación buscaba señora fiscal vea esto 2007 ocho años después ocho años después de haberse refrendado la constitución del 99 buscaba profundizar proteger y avanzar de acuerdo a la dinámica revolucionaria y a incorporar a todos los actores sociales incluyendo garantizar la transferencia del poder al pueblo poder popular del que usted menciona en la carta tema que aún hoy señora fiscal es una deuda pendiente que nos dejó el comandante Chávez aún hoy pues si bien es cierto que en 2009 con la enmienda presentada por el comandante Chávez que también fue mejorando la constitución que ganamos ampliamente alcanzó algunos avances también es cierto que no se pudo en su momento incluir por ejemplo las misiones grandes misiones y yo diría que para proteger de la avaricia y el golpismo de la oligarquía las conquistas alcanzadas y sin embargo la constitución como dijo acá el constitucionalista Germán Esquerra se mantiene débil ante actos terroristas que son públicos y notorios además quiero recordarle a la fiscal general que la constitución del 99 siendo una constitución de avanzada e inigualable por otras constituciones ejemplo la constitución norteamericana que es una cosita así chiquitita que lo que tiene es algunas enmiendas las que favorecen a los grupos de poder fue en mucho atacada bombardeada y boicoteada durante la asamblea constituyente que se celebró durante el proceso de consultas que se hicieron por lo tanto señora fiscal es mejorable de igual manera es contradictorio que usted se pronuncie al respecto no solo moralmente sino jurídicamente porque no le corresponde a usted como fiscal general oponerse y sustituir al tribunal supremo de justicia en sus funciones yo quiero recordarle también bueno creo que lo anoté más adelante que nuestra constitución en sus plenos debates cuando estaba el soberano ejerciendo que el soberano nunca ha dejado de ejercer como constituyente el constituyente está vivo está en la calle es el pueblo y yo recuerdo que hicieron de todo aquí mismo Elia Jagua nos dice que se ponían hasta de noche a vigilar que no cambiaran los artículos y sin embargo nos metieron gazapos en esa constitución porque allí llegaron tanto constituyentes que estaban a favor de hacer una nueva constitución como los que se habían negado a la constituyente y que fueron a boicotear esa constitución usted lo sabe señora fiscal es curioso que su opinión coincida con los sectores de la oposición terrorista y opinadores opuestos al gobierno es curioso como siempre faltan saltan el artículo 348 reflejan el 347 pero no no hablan nada del 348 se hacen los locos y disculpe señora fiscal usted no está para hacerse la loca porque usted sabe y conoce que es lo que ha pasado aquí y la facultad escúchese bien que en el 348 le da al presidente de la república bolivariana de venezuela a convocar una asamblea nacional constituyente pregunto usted como fiscal general le está negando esa facultad constitucional al presidente cuarto asume nuestra fiscal general que un diálogo nacional entre quienes reconocen los preceptos constitucionales y los que no hoy desequilibra aquí entro en la parte más dura señora fiscal y discúlpeme con todo respeto al contrario el desequilibrio que hoy vivimos es generado por los actos de violencia fascismo y terrorismo que incluye ataques contra la red de distribución de alimentos y medicinas y que han derivado en más de 50 muertos señora fiscal relacionados con estos actos de estas la fiscalía solo ha hecho ocho imputaciones más violenta señora fiscal es la impunidad y me atrevo a decir que sus dos pronunciamientos le han abierto las puertas a esa impunidad el presidente nicolás maduro incluso ha reducido las herramientas que son utilizadas para contener a la violencia y el odio que motiva a estos grupos terroristas poniendo en riesgo incluso a los integrantes de los órganos de seguridad guardia nacional bolivariana guardia nacional bolivariana y policía nacional bolivariana o usted no ha visto lo encarnizado que es el ataque contra la guardia nacional bolivariana y contra la policía nacional bolivariana y solamente el presidente el presidente hasta mandó a eliminar lo que mundialmente por cierto sería bueno señora fiscal y sobre todo a los países que en este momento están hablando de la violencia y de la represión del gobierno que vean lo que pasó hoy en Colombia de eso Almagro no va a hablar nada eso si ténganlo en cuenta no va a hablar nada no he visto señora fiscal ningún pronunciamiento en cuanto a la humillación y los riesgos de salud que propicia la utilización de excremento en contra de esos funcionarios no ha hablado nada usted tiene dos pronunciamientos de eso no ha hablado de esta nueva modalidad el excremento como tampoco he visto un pronunciamiento detallado de las causas de muerte o heridas que han sufrido funcionarios y jóvenes productos jóvenes de la misma oposición productos de armas caseras que son de conocimiento público gráfico y notorio tenemos un video por allí por favor de los armamentos no lo tenemos no ese lo presentó Larisa comenzando la hora más bien aseveró usted no en este comunicado anteriormente en su rendición de cuenta que los funcionarios encargados de hacer los levantamientos de pruebas y averiguaciones no cumplían con los requisitos exigidos por la fiscalía eso y el retardo sistemático de la labor que debería llevar a cabo de manera profesional el organismo que usted representa desmoraliza a quienes están tratando de evitar más derramamiento de sangre por las acciones terroristas de estos grupos violentos de la oposición golpista pregunto ¿dónde está el desequilibrio y no cree usted señora fiscal que eso le abre paso a la impunidad con la que estos grupos terroristas vienen actuando usted está legitimando la impunidad con esta actitud disculpenme con todo respeto se lo digo quinto la fiscal general cierra su comunicación aludiendo a los costos interpretamos que son los costos materiales ¿verdad? que supone la convocatoria a la asamblea nacional constituyente he aquí una muy grande contradicción de la señora fiscal como integrante de los poderes de estado debe informarse de los costos materiales y no materiales es decir costos en vida y heridos producidos por los actos de violencia y el costo en terror que ha generado en la población precisamente la convocatoria a una constituyente busca ir a un espacio de diálogo amplio que detenga esta remetida que usted aparentemente señora fiscal no ve y que le ha ocasionado a instituciones y al sector privado más de cinco mil negocios quemados saqueados robados si hay recursos que gastar para que el pueblo participe y elija no le corresponde a la fiscalía le corresponde al consejo nacional electoral no a la fiscalía a la fiscalía no le corresponde evaluar los costos de ese poder usted tiene otras funciones mi querida y estimada fiscal repito y con esto quiero culminar al comandante Chávez no se le interpreta de eso yo estoy seguro comandante Chávez habla solo en los videos nosotros lo vemos a cada rato si yo voy a escribir una carta y voy a ocultar cosas que son inocultables porque están sucediendo en el día a día en la nación estoy cometiendo un error grave y sobre todo en el puesto suyo que le repito lo único que le pedimos es imparcialidad investigación y profesionalismo nosotros jamás le hemos pedido que vaya a favor de la revolución o no usted lleva dos pronunciamientos y discúlpeme la frase que voy a hacer pero pareciera un estriptiz muy lento de una posición personal que usted tiene en contra de la revolución bolivariana a última hora yo diría el miedo es libre sí el miedo es libre pero a nosotros nos hacen falta funcionarios que tengan la capacidad y energía suficiente para poder entender que estamos en un proceso que es no tiene retorno señora fiscal no tiene retorno y los Estados Unidos lo saben los países del área que están contribuyendo y mueven la colita cada vez que los llama Donald Trump y salen corriendo a hablar mal de Venezuela y que creen que por esos pronunciamientos o porque el otro me enseñe los dientes allá del tío Sam creen que ya nosotros tenemos que rendirnos a sus pies y bajarle la servicio no es viable señora fiscal si usted teme algo dígalo pero esto es un pueblo como decía Diosdado tengo que repetirlo Rondón no ha peleado señora fiscal Rondón no va a permitir que la blandenguería o la mano blanda de funcionarios que tienen fíjese bien y lo digo con con respeto que tienen una función tan importante como la fiscalía que es la que está destinada a investigar estos actos que son públicos y notorios señora fiscal actos de terrorismo si usted no lo va a hacer o si usted va por ejemplo y llamo a la duda si es que al final de esta de este nuevo movimiento criminal y terrorista de los opositores va a terminar con unas acusaciones por desorden público o por destrucción de instituciones públicas y este instituciones privadas si eso va a ser así tal cual como usted metió a Leopoldo López allá o sea como se le hizo el juicio a Leopoldo López y terminó sin pagar ni una vida de las que se cegaron señora fiscal se cegaron por su llamado a la salida cuántos muertos más vamos a esperar y hago este pronunciamiento yo personalmente con toda responsabilidad señora fiscal usted conoce sabe lo que aquí sucedía en la cuarta república usted sabe como a nosotros nos desaparecieron gente usted no solamente está legitimando con su actitud no solamente está legitimando la violencia el terrorismo usted está legitimando la posibilidad de un exterminio de todo aquello que se llame chavismo vamos a ver si pensamos un poquito más el miedo es libre sí el miedo preserva pero la cobardía es muy pero muy mala consejera vamos a ver algunas posibilidades de la